Los frigoríficos tienen una capacidad doceosa en este momento de entre el 25 y el 30%, según Urcia. Yo creo que estamos en un promedio de 25-30%, lo que pasa que te vas a ir en algunos lugares donde puedes superar el 50%. Porque cuando hablamos de promedio nos olvidamos a veces de las puntas y acá el problema está allí. Y vuelvo sobre lo marginal, lo ilegal. Yo por ahí tengo un frigorífico cometiendo alguna irregularidad trabajando al 80% y tengo el otro al 40%, producto de que obviamente no consigue faena porque el operador busca sus mejores beneficios. A veces con los muchachos de CAMIA, de los cuales soy amigo, muchas veces lo discutimos. A veces ustedes por buscar la mejor opción comercial para ustedes, le están haciendo un daño a la cadena. Insisto, es un negocio, tienen que buscar las mejores condiciones, pero cuando esas condiciones están en detrimento de la sanidad, en detrimento del pago de impuestos, pasa a ser competencia desleal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!